Este sábado, en Sábados Picantes, el Dr. Loreto de la Chaveta Lo quiero Y Agripina, su hermana, les urge quien les eche una manita Mire, usted no sabe por qué se sufre sin sirvientes Mientras a los cachorros Soy la cachorro, mamerto cachorro, y agapito cachorro que soy yo Les urge encontrar el amor Pero si allí dice agencia de colocaciones O si de eso se trata, que te coloquen un marido Entre locas confusiones Ya quedando por aquí, voy a ver si no se les ofrece nada Todos están locos por casarse El amor vuelve loca a la gente Quiero ser tuya, Loreto Alfonso Sayas y Maribel Fernández La Pelangocha en Se volvió loco, te lo juro El matrimonio es como el manicomio Estreno en Sábados Picantes Sábado 17 de Agosto a las 11 pm, 8 pacífico Por Cine Latino